¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café Combo. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café Combo. Acá estamos amigos, ¿cómo están? Viernes, cafecito de viernes, un horario diferente, ya lo sabemos, ¿verdad? Nos estamos acomodando, pero les agradezco que a esta hora ustedes también se hagan su espacio para disfrutar del saborcito de estar informado, del saborcito de batir y del saborcito de analizar siempre, siempre, sin tapujos, firmes y dignos. Aquí estamos en un día en el que el fascismo, el fascismo, el neofascismo de Daniel Ortega y la señora de los anillos se ha hecho sentir nuevamente en la sociedad nicaragüense. Paredes pintadas. Májense ustedes hoy. Unas paredes del COSEP pintadas y otras en la curia arzobispal. Una acción que lo único que denota es que el discurso ese que se tiró el Chele Avilé el día del ejército, de que paremos el odio, no era para Ortega y sus fanáticos. Para el Chele Avilé el odio viene del otro lado, según él, ¿verdad? Porque si no, entonces estas cosas no se dieran. Pero bueno, viernes, al fin y al cabo. Y aquí estamos en una nueva edición. Gracias por acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales, Café con Voz Nicaragua, en YouTube. Este es nuestro canal. Recuerde que usted puede ser parte de la familia de quienes apoyan al periodismo independiente, suscribiéndose, compartiendo, dándole me gusta. Pero no solamente eso, sino esperando, y les agradecemos esa paciencia que tienen de esperar, que los anuncios que les muestra el YouTube pasen completos, porque eso nos ayuda a monetizar y, por tanto, ser más autosostenibles. Gracias a quienes están con nosotros a través de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. Gracias por esa sintonía. Recuerden que más adelante estaremos en cuarto poder también para que estén pendientes. Pendientes, en unos minutos conversaremos con Benjamín Lugo. ¿Quién es Benjamín Lugo? Es directivo de Iniciativa por el Cambio, que hace unos meses en Costa Rica presentaron una propuesta para el cambio y luego acá en enero pasado también lo hicieron en Miami. ¿Qué plantea particularmente esto para ir al núcleo de la propuesta? Nicaragua, así como estamos ahorita, hoy día, con todo lo que sigue ocurriendo, es necesario plantear de pronto la necesidad de un gobierno de transición. Y uno dice, hay posibilidad para esto, hay correlación de fuerzas para eso. ¿Cómo lograr un gobierno de transición con Ortega teniendo la sartén por el mango? Porque, querrámoslo o no, él tiene la fuerza, tiene las balas, tiene las armas, tiene la violencia, tiene a los fanáticos, tiene todo lo que necesite en el sentido práctico para mantenerse en el poder. ¿Cuánto tiempo? Eso no se sabe. Pero, yéndonos con los pies en la tierra, Ortega tiene el control, por llamarlo de alguna manera, de la fuerza y de la arma. Eso le garantiza a él que no hay forma, por lo menos en la violencia, él tiene garantizado su control. ¿Qué otras herramientas, qué otros elementos pueden incidir para que de pronto pensar en un gobierno de transición tenga sentido en este momento? Digo que tenga sentido no porque la propuesta me parezca mala, sino porque los elementos que están alrededor de la realidad nicaragüense hacen creer que no es lo indicado. Pero vamos a hablar con Benjamín en unos minutos para que nos cuente cómo es que se podría llegar a un gobierno de transición. Hablan de disolver la asamblea y una constituyente, disolver la policía, cambiar a los mandos del ejército, cambiar al poder judicial. Todo eso suena extraordinario, maravilloso. ¿Es posible? Bueno, vamos a platicar con él más adelante para ver si es cierto y cómo se podría hacer esta transición, este gobierno de transición en estas circunstancias, las actuales, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que acá en el sur de la Florida, joyería Alarcón, lo que está esperando en la 104.04 West Flagler, ahí en el Centro Comercial Managua, un lugar emblemático en Sweetwater, aquí en el sur de la Florida, en el módulo número 11, ahí está joyería Alarcón, 305-228-8899. Precios muy accesibles, un trabajo de calidad y una garantía que no tiene competencia, así que vaya a joyería Alarcón. Hagamos y disfrutemos juntos de este delicioso café. La compañía cervecera de Nicaragua y Fundenic junto a 10 propietarios de Finca lograron en el 2019 infiltrar más de 1.300.000 metros cúbicos de agua de la cuenca sur de Managua por medio de la iniciativa pago por servicios ambientales hídricos. La iniciativa procura proteger y conservar unas 300 hectáreas de bosques y con ello el hábitat natural y biodiversidad de al menos 1.100 especies de animales. Caragüenses en Miami, soy Yandir Rodríguez y quería hacer este pequeño video para anunciarles que mi disco Héroes de Abril va a estar disponible en la ciudad en tres puntos de venta en las fritangas de Cutler Bay, Palmetto Bay y West Miami para que adquieran este disco así que por allá va a estar el disco para que estén pendientes Un saludo para todos, un abrazo y que viva Nicaragua Disfruta de Café con Gómez En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Quiero comenzar con el coronavirus Llegó a México, confirmados dos casos Uno en el Distrito Federal Un hombre que llegó de Italia Estuvo una semana y algo más en Italia Tuvo contacto con una persona que estaba enferma Sin darse cuenta Y ahora ha sido detectado, confirmado como el primer caso Y otro caso está en Sinaloa Así que se acerca más a Centroamérica Ya hay un caso en Brasil, en Estados Unidos hay varios casos ya Esto que tienen en pantalla es un crucero Que llegó de Italia Y está varado, escuchen bien Está varado en un puerto de México Porque las autoridades no dejan Que los pasajeros desembarquen Por el temor a que el virus Se propague con más fuerza Y con más velocidad En el país azteca Lo cierto es que Las alertas sanitarias Se incrementan en la región Y particularmente en Centroamérica En Nicaragua dicen que están preparadísimos Dicen para esto No hay por qué preocuparse Dice el Ministerio de Salud de Nicaragua Que ellos tienen controlada toda la situación Y que por tanto No hay por qué hacer mayor escándalo alrededor de esto Cosas que Oiganme, oigan Al Vice Ministro de Salud de Irán Le dio coronavirus A un ex embajador iraní Le dio coronavirus Es decir En países que tienen un poquito más de recursos La situación se vuelve incontrolable Son miles de casos Y ya más de dos mil personas fallecidas Es decir Estamos hablando de una situación de emergencia mundial ¿Qué dice Caco? Caco dice en la caricatura Le pregunto Pone un coronavirus Ese Caco está cada vez más Cada vez más Más puntual Más rica Su caricatura Y que no se le ponga celoso Ni Pedro Molina Ni Manuel Guillén Tampoco Pero Caco Está platicando del coronavirus ¿Con quién está platicando? A ver Póngame la caricatura de Caco Aquí está Le dice Un virus a otro El coronavirus Vamos a Nicaragua Le dice No hombre Le dice El otro Ahí tienen uno peor El Sandy Ortega virus Este Caco es bravo Buenísima Caco Te estás empeñando Y eso es bueno Que estés haciendo Tu trabajo Y Allí en Nicaragua Yo por lo menos lo que recomiendo Es que vayan a comprar la mascarilla Ahorita Porque dentro de poco No va a haber Y van a costar un montón de plata Todo esto es un negocio Recuerdas Esto es las enfermedades De los virus Esto se convierte en un negocio Y por tanto Hay que ir a Aprepiarse Como decimos popularmente Con Lo que necesitemos Para Hacerle frente A esto Por otro lado Le decía Lo de las pintas Hombre Esto de que los Ortega Murillo Dicen que el sol Sale de noche Es una cosa Que se prueba Muy rápidamente Que es falso Llegó El peliculesco Baldrack Jenske Conocido como El profesor Baldrack Le dicen El profesor Baldrack El profesor Jenske Le dicen A Baldrack Por su Por su Aspecto Peliculesco ¿Verdad? Que tiene Y su manera De expresarse En Con tanta Desfachatez Delante de un Foro En el que llega A decir mentiras Enormes Llega a decir Que en Nicaragua Hay marchas Que hay manifestaciones Que la libertad De prensa Que los derechos humanos Que la paridad De género Que Que todo está Que es un asunto Irreal Lo que se plantea En los informes De derechos humanos De la ONU En el informe La CIDH Y demás Y que entonces Allá no hay represión Y que no hay persecución Contra nadie Y que todos son inventos De las redes sociales Y el fake news Y no sé qué No sé cuánto Hoy se demuestra Que este personaje Actor De Hollywood Sin darse cuenta Porque él aparece En películas Y no se da cuenta Es absolutamente falso Lo que dice Cuando ve Lo que ocurre Con las pintas Pintas Ponerme las pintas Esto es en el COSEP Llegaron Los fanáticos Los zombies De la dictadura A hacer pintas Al COSEP A ponerme la otra Que es más significativa Dice Solo el sandinismo Rescatará nuestra economía Solo el sandinismo Rescatará nuestra economía La economía del gallopinto Se llama esta Del arroz y los frijoles ¿Verdad? Del arroz y los frijoles Para el pueblo Porque Ni Gustavo Porras Ni Roberto López Ni ninguno De los lambiscones De la dictadura Van a estar con gallopinto Todo el tiempo Ellos tienen sus recursos Como lo hacían Esta es una reedición De los años 80 En donde Los comandantes Comían sabroso Se despachaban hermoso Y racionaban al pueblo Y aquí están las pintas Golpistas Patrones del desempleo Le ponen al COSEP Y yo creo que aquí Es donde Hay que hacer una reflexión De nuevo Desde el lado Del sector privado Esto de las pintas Esto es casi simbólico Pues si vos querés Una pinta en un muro Pero lo que les están haciendo Por todos lados Y ellos Les Cobran más impuestos Los amenazan Con echarlos presos Con sacarlos en listas De los periódicos Como Moroso Les mandan Auditorías De la DGI De la DGA Del INSS Todo eso lo hacen para Les Incrementan los costos De producción Todo eso Lo hacía Tortega ¿Y cómo responden? Con comunicado Condenamos Instamos a tal cosa Rechazamos Actúen de otra forma Hombres Tienen herramientas Para hacerlo Si ustedes lo saben Y ya vieron ¿Verdad? Ya vieron que no hay disposición Esto no va a cambiar Como Como se cree Como algunos están Algunos ilusos piensan De que bueno Pues vamos para elecciones Y en el 2021 La cosa va a tener que Ortega Ortega va a tener que ceder Y uno dice ¿Cómo va a ceder Ortega Si no está demostrando El más mínimo El más mínimo Indicio De hacerlo Y en relación a esto Monseñor Silvio Báez Obispo auxiliar De la arquidiócesis De Managua Emitió este tweet Este tweet En el que Condena casualmente Desde su posición Monseñor Báez Lo que ha ocurrido Con las pintas En la En la curia Porque es un ataque Más ¿Verdad? Les han dicho A los sacerdotes Golpistas Terroristas Apañadores De no sé qué otra cosa Mi repudio Dice Monseñor Báez Ante las pintas Irrespetuosas Que fanáticos De la dictadura De Nicaragua Han realizado En la parroquia Santo Domingo De la Sierrita Y en el ingreso De la curia Subispal En Managua Nada Detendrá La misión Evangelizadora Y profética Que la iglesia Ha recibido De Jesús Es el tweet Que hace Un rato Publicó Monseñor Báez ¿Será que el cardenal Va a poner un tweet? ¿Será que el cardenal Va a pedir que Dejen de hacer pintas En la iglesia? ¿Será que el nuncio Lo va a hacer? Que de pronto El nuncio Lo veremos con una capa Como un héroe Que vuela Sobre Managua De un lado Para otro Liberando presos Rescatando periódicos ¿Será que Va a pedir Que a su iglesia La respeten Los esquizofrénicos Que están En el poder? Eso me dice un amigo Tus ojos No lo verán Pero bueno Hay que tener Algo de esperanza ¿No? La esperanza No se puede perder Así nomás Y termino Con La fecha Es el 28 de febrero Hoy se vence El plazo Que la misma dictadura Había Firmado Para cumplir Con reformas electorales En un memorando De entendimiento Con la OEA ¿Esto es bueno? Pues Yo creo que Es bueno En el sentido Que demuestra Que los que piensan Que usted ya está dispuesto A ceder Están equivocados Gonzalo Conque Le dijo a la prensa El jefe de gabinete De Luis Almagro El secretario De la OEA Le dijo a la prensa Que no hay Que se venció el término Y que no hay Ninguna voluntad De hacer Una reforma En la que la OEA Este participando Por tanto De nuevo Lo que está A la vista Es Reformas Cosméticas Las que dijo El ornamento De la asamblea nacional El señor Porras Que anunció En la agenda legislativa De este año Unas reformas electorales Eso es Algo que va a ser Cosmético Que va a tratar De Valurdear Algunos En el sentido De engañarlos Pero aquí no va a haber Ninguna modificación Significativa Que implique Que la población Vuelva A tener La posibilidad De elegir Olvídense Entonces es bueno Por ese lado Y es malo Porque el país Lógicamente Se va dirigiendo Inevitablemente Me parece a mi A escenarios En los que O reaccionamos Hermano O rechacemos Nuestra aspiración A ser libres Porque si la lucha Se va a hacer Esperando que Ortega Reconozca Que debe Facilitar Una salida pacífica Yo no le veo Por ninguna manera O por ningún lado Mejor dicho Y de ninguna manera Que eso ocurra Hay gente Que pronto Piensa que puede Agarrarla de una pedrada Y bajarla Y ese es el equivalente De pronto A creer que Ortega Va a acceder A elecciones Y que va a acceder A elecciones De verdad Porque ayer decía El profesor Valdra Decía Ahí en En la ONU El Consejo De derechos humanos Que va a haber elecciones Libres Transparentes Y acompañadas Para reeditar Lo que hemos visto En los escenarios Anteriores Relacionados Con los comisos Así que El panorama Es cada vez más sombrío Y como Estaba sombrío Pues entonces La posibilidad De pensar En algo distinto Como lo que viene A hablar Benjamín Comienza a cobrar Un poquito más de sentido Pero ¿Cómo hacerlo? Vamos a Platicar con él Luego de la pausa Comercial Yo quiero recordarle Sí que Si quieren sonreír Plena y orgullosamente El doctor Carlos Cárdenas Lo está esperando En el sur de la Florida En la 105-00 Web Flagler 305-223-7766 Alguien ayer me decía Lo de la El trabajo monumental Que debería hacer Para Que una persona Que A la que ustedes Le critican mucho Los dientes Fuese reparado En el doctor Cárdenas Yo creo que El doctor Cárdenas Podría Pero No creo que quiera Hacer el doctor Cárdenas Eso Yo creo que le haría Cosa Es un médico Pues Que está en disposición De asistir a cualquiera Pero en ese caso Creo que le diría Ni que me paguen millones Mano Ahí quédate como está Creo yo que sería el único De ahí el doctor Cárdenas Atiende a cualquiera A cualquiera Y lo deja sonriendo Orgullosa Orgullosamente Y Recomendado siempre Para que usted vaya Y Además de eso Se borre Las arrugas De la frente De los ojos Y de la sonrisa Que ahí tiene también El doctor Cárdenas La fórmula Para Que usted se vea Eternamente joven Hagamos Entonces Y disfrutemos Todos juntos De este Delicioso café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Vos tenés el poder De cambiar las reglas Las reglas de cómo entretenerte Transformando tu hogar En un claro hogar Un hogar unido al mundo Donde no haga falta nada Donde vos estés con ellos Y ellos con vos Donde todo se conecta más A la mejor velocidad Con la mejor tarifa Y el mejor entretenimiento Y de eso se trata De transformar la forma de vivir Cambiando las reglas Para estar más conectado con vos Bienvenidos al año De la nueva conexión Claro Con las mejores promociones Acá estamos amigos Gracias por seguir con nosotros Nos acompaña acá en estudio Benjamín Lugo Miembro de la iniciativa Por el cambio Que han presentado Desde octubre pasado En Costa Rica Vos no apareces mucho en televisión De vez en cuando Te he visto en alguna fotografía Pero para que la gente Hemos construido Hemos construido esta propuesta Principalmente líderes de la iniciativa Está con nosotros el doctor Moisés Hassan, por supuesto, una parte importante, el doctor Henry Zelaya, de la Resistencia Nicaragüense. Está con nosotros también Jimena Ramírez. La Jimena está con ustedes. Sí, ella es parte de la propuesta, hemos ido construyendo esta realidad. Y también con nosotros gente que vive aquí, Gustavo Tefel, que ha sido luchador por la democracia, Ana Bounza, que vive aquí en Miami, el doctor Nicas Urbina también. Y otra gente que está adentro de Nicaragua, pero que por razones obvias no podemos mencionar, pero que son parte de esta iniciativa por el cambio, que somos ciudadanos independientes, que hemos hecho esta propuesta para lograr una posible solución a la grave crisis que sufre Nicaragua. Dicho esto, hay una base, según el documento que ustedes nos han facilitado, hay una base o un antecedente en Nicaragua para pensar en un gobierno de transición, en una junta de transición, y es el caso de Somoza. Hay un antecedente jurídico local e internacional reconocido por medio del cual Somoza fue combinado a abandonar el poder y que se formara una junta de gobierno. Somoza hizo caso omiso de eso incluso, porque al final la presión que había en la calle fue la que realmente lo obligó a salir de Nicaragua porque había una guerrilla, había armas y demás. Eso era otro escenario. El punto hoy, Benjamín, es cómo alguien en el mundo, en el mundo republicano, donde la democracia es la base de las sociedades de nuestro continente, del mundo republicano, cómo lograr que se reconozca una junta de gobierno en estas circunstancias, porque incluso yo decía hace unos días que hay embajadores que están en Nicaragua y que de pronto no se dan cuenta que con una fotografía que ellos se toman y que la suben a sus redes, le ayudan al régimen más bien a indicar que la cosa camina normalmente. Bueno, déjame reflexionar sobre eso, Luis, porque en Nicaragua no hay democracia en primer lugar. Es decir, en un país democrático vos podés esperar de que haya soluciones democráticas, pero en Nicaragua actualmente lo que hay es una dictadura y lo que nosotros tenemos que hacer es luchar en contra de esa opresión tiránica. Y está reconocido a través de la historia el derecho de los pueblos a la rebelión en contra de la opresión. Desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, en la cual un grupo de estadounidenses se declararon independientes de Inglaterra porque ellos querían vivir en libertad, querían vivir bajo sus propias normas y constituyeron los Estados Unidos de América. Luego también desde la Revolución Francesa también el pueblo se rebeló en contra de la monarquía y fue el pueblo mismo el que tomó la decisión de cambiar las cosas. Igualmente eso está sustentado en la Declaración de los Derechos Humanos de París, el derecho del pueblo a la rebelión en contra de la opresión. Entonces, por lo tanto, nosotros en Nicaragua ya tenemos también esa experiencia porque en el año 79 fue el pueblo entero el que decidió rebelarse en contra de la dictadura somocista. Ahora igual. Y lo que estamos proponiendo es algo análogo, parecido a lo que ocurrió en 1979, donde al haber una dictadura que no tenía ninguna legitimidad ya por ser criminal y haber matado al pueblo en las calles, igualmente ahora esta dictadura al no tener ni siquiera un sustento de legitimidad de origen, pues porque en el 2016 lo que hubo fue una farsa electoral. Vos estabas ahí, Luis, el pueblo no votó. El pueblo le dijo no a la farsa y le dijo... La reforma, o mejor dicho, el golpe de Estado a la Constitución propinado por Rafael Solís y los magistrados de la Corte que permitieron la reelección. En el 2011 fue eso. Pero en el 2016 lo que hubo fue un circo electoral. El pueblo no salió a votar, más del 80% de la población no salió a votar diciéndole no a la farsa, diciéndole no a la dictadura. Pues ya. Entonces, lo que queremos ahora es precisamente algo parecido, pero obviamente sustancialmente diferente, porque no será una junta de gobierno que bajo conceptos ideológicos nos lleve a un comunismo como el que pretendía hacer la dictadura en los años 80, pues un sistema comunistoide, en la que nos llevaron a la ruina, nos llevaron a la guerra a los nicaragüenses. Entonces, ahora es diferente. Ahora sería un gobierno de transición democrático que como tarea principal sea el poder recuperar la ley, el orden dentro de Nicaragua, porque es un país donde no hay ley. Ahí te matan en las calles y nadie da cuenta de vos. Entonces, por lo tanto, lo que se necesita ante la ausencia de gobierno es tener un gobierno. Sería un gobierno de transición para que entonces de todas las condiciones para que hayan verdaderas elecciones libres y transparentes. Nosotros somos los primeros que queremos elecciones libres, sí. Quiero que le aclarees a la gente que no sos ningún movimiento político, no sos ningún partido político, porque la gente dice, comienzan a salir grupitos, estos grupitos son de los que están financiados, y andan buscando el hueso de cualquier manera. Después te pregunto porque es para aclararlo, ¿no? Está buena la pregunta y te la voy a responder. Nosotros no recibimos financiamiento de Estados Unidos ni de nadie. Nosotros lo que hemos hecho es, nosotros con nuestro propio esfuerzo, con apoyo de ciudadanos comprometidos con la democracia en Nicaragua, que hemos logrado construir esta propuesta allá. Y una cosa importante, Luis, nosotros no somos el gobierno de transición. No queremos ser el gobierno de transición. Lo que hemos hecho es preparar una propuesta para lograr una salida que sea viable para Nicaragua, porque nosotros consideramos que las elecciones bajo una dictadura criminal, como la orteguista, no es viable para Nicaragua. Pero sencillamente ya hemos visto nosotros, los nicaragüenses, cuatro, cinco fraudes electorales al hilo, uno tras otro. Entonces, este régimen dictatorial de Ortega jamás va a dar elecciones libres en Nicaragua porque sabe que las pierde. Entonces, desde un comienzo ya están viendo las trampas, están diciendo acompañamiento, están diciendo de ellos querer controlar de nuevo la reforma cosmética a la ley electoral. Exactamente. Entonces, nosotros y el pueblo de Nicaragua, la verdad es una cosa, Luis, y vos has estado allá, nosotros nunca hemos pedido elecciones con Ortega. Lo que queremos es que se vayan. Ese es el grito del pueblo. Y estamos de acuerdo en eso. Pero el punto es, y vos querés hacer una analogía con lo de Somoza, yo te digo, la analogía es quizás el escenario de ilegitimidad de lo criminal, lo sangriento, lo asesino, lo que vos querrás. Pero los escenarios son completamente distintos. Ortega no tiene una presión en la calle como la tenía Somoza, con guerrilleros armados hasta los dientes y defendiéndose taco a taco con una guardia criminal también. En este caso, Ortega, ¿qué tiene de presión ahorita? Bueno, pero respóndeme, ¿qué presión tiene Ortega ahorita para considerar que hay algo por lo cual él tuviese que creer que hay que bajarse el caballo? Bueno, ok, te voy a explicar. Vos dijiste que tiene los paramilitares, tiene los poderes del Estado a su favor, tiene la policía que nos ha matado en las calles y tiene también a los antimotines que nos han disparado a nosotros. Pero no tiene al pueblo. El pueblo, no es que no lo quiera, el pueblo lo desprecia a esta dictadura criminal porque el pueblo sabe que nos han matado en las calles. Pues ya, de manera cobarde además, porque nosotros sin armas y ellos armados disparándonos a nosotros. Entonces, tampoco tiene, Luis, y eso tiene que ver con la correlación de fuerzas que estabas hablando. Esa correlación de fuerzas la vamos a construir nosotros para poder sacar a Ortega, obviamente. Pero la vamos a construir, me estás diciendo, en el futuro. No, no, no. Y esto tiene desde abril del 2018. Es que me estás preguntando porque estamos cerca de lograr la salida de Ortega. Es un régimen debilitado, aislado internacionalmente, despreciado por la comunidad internacional por lo que ellos han hecho. La comunidad internacional sabe, porque ahí están los videos, está en la foto, y están los muertos. Y están los muertos, ya. Y también hay presos políticos actualmente. Yo quería, el día de hoy, Luis, tratándose de que el primero de marzo es el día del periodismo en Nicaragua, denunciar el acoso y la represión contra Jaime Arellano y Lolo Blandino, que son el reflejo de la situación que hay en Nicaragua. Y contra todos los periodistas, realmente. Estamos nosotros secuestrados por una pareja de locos asesinos que hay que sacar del poder, hay que desalojarlos del poder, desterrarlos del poder, porque eso es lo que le conviene a Nicaragua y a su pueblo. Esa es la dura realidad. Tenemos que nosotros sacar a la dictadura para entonces, bajo un nuevo gobierno de transición nacional, llamar a elecciones, tener justicia para nuestros muertos asesinados, y poder tener recuperación económica de Nicaragua. Porque con Ortega no hay futuro. No hay posibilidad de que regrese la ayuda internacional. No hay garantías para que haya inversión extranjera. No hay posibilidades de generar nuevos empleos. Ortega es el pasado. Ortega es el atrás. Ortega está realmente descartado como posibilidad para recuperar a Nicaragua. Necesitamos que se vaya Ortega y poder construir una nueva realidad, un nuevo futuro para Nicaragua. Pero que se vaya Ortega no va a hacerlo con que digamos que se vaya. ¿Vos decís que el pueblo tiene el desprecio del pueblo? Lo tiene totalmente. Yo estoy de acuerdo con vos. Pero no es con desprecio que un dictador decide que se va a ir del poder. No, no, no. ¿Qué elementos son los que hay para que la comunidad internacional de pronto considere que lo que ustedes están proponiendo es viable? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos casi exactamente proponiendo lo que está proponiendo el presidente Guaidó en Venezuela. Primero la salida de la dictadura, luego un gobierno de transición y luego elecciones libres. Y te voy a decir, nosotros decimos que se vayan porque es un sentimiento del pueblo. Pero a Ortega hay que sacarlo, para que estemos claros. Y lo vamos a sacar a través de la presión del pueblo y a través de la presión internacional. Lo vamos a forzar a su renuncia y salida del país. Tenemos que sacarlo del poder y mejor que se vayan. Porque nosotros en Nicaragua queremos vivir en paz. Y con Ortega ahí no se puede vivir en paz. Con Ortega, yo no sé cómo es posible que piense alguna gente ir a negociar y hablar con Ortega y buscarle una solución al problema en Nicaragua con el que es el problema mismo, que es Ortega. Nunca lo vamos a resolver con él. Primero hay que sacar a Ortega. Y entre nosotros, ponernos de acuerdo, tener una buena junta de gobierno de transición nacional con los sectores más representativos. Estudiante, campesino, la misma empresa privada tiene que estar ahí, la sociedad civil, el exilio. Sería bueno que estuviera ahí como parte que es de la economía nacional y del sentimiento que ha habido en contra de esta dictadura y las dictadoras en general. Y por lo tanto, nosotros consideramos que esa junta de gobierno que sea representativa de los diferentes sectores y que sean los mejores de cada sector. Que cada sector escoja el mejor para que sea miembro de ese gobierno de transición. Y una cosa importante que hemos considerado y está ahí reflejado en la propuesta es que el que sea miembro de esa junta de gobierno de transición nacional no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular. Ni para presidente, ni para vicepresidente, ni para alcalde del pueblo. ¿Por qué? Porque entonces sería un conflicto de intereses que nosotros no queremos ver en Nicaragua y sería una especie de reelección, porque si ya es parte del gobierno de transición no puede estar de nuevo en el gobierno electo por el pueblo. Entonces nosotros, eso es lo que estamos proponiendo, los cambios son importantes. Por ejemplo, toda Nicaragua sabe que ese Consejo Supremo Electoral no sirve para nada, Luis, que lo que ha hecho es fraude tras fraude y le ha hecho perder a Nicaragua miles de millones de dólares de ayuda internacionales. Esta propuesta, Benjamín, se la han presentado a algún organismo internacional, la han hecho llegar, por ejemplo, a la OEA, que es el organismo continental que está viendo la situación de Nicaragua, que ha tenido los informes de derechos humanos, de la represión, que se ha reunido en varias ocasiones para considerar la situación de Nicaragua. ¿A qué organismo le han presentado a ustedes esto que sirva para creer que ya hay en la mesa de los que pueden tomar decisiones a nivel externo una propuesta para cambiar a Ortega o sacarlo? Yo te digo, honestamente, no veo cómo, pues, aún como lo que me has dicho, pero ¿se lo han presentado a la gente de la OEA? ¿Alguien del sector internacional? Sí, mira, en primer lugar, toda la gente de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco tiene la propuesta. ¿Qué respuesta ha tenido la propuesta? Bueno, ellos lo que han dicho es que es uno... Bueno, Mario Arana dijo textualmente que era el documento mejor elaborado a la fecha alrededor de la crisis de Nicaragua. Ellos reconocen el valor que tiene la propuesta para el cambio y lo que estamos difiriendo es tal vez en el mecanismo. Ellos piensan que en elecciones, nosotros consideramos que elecciones no son viables bajo una dictadura. Nosotros somos los primeros que queremos elecciones, pero las queremos libres, Luis. No bajo un sistema amañado como el que hay, donde todas las cartas están marcadas. O sea, ha habido receptividad de parte de ellos. Por supuesto, claro que sí. Y, por otro lado, le hemos presentado al doctor Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz. También se le hemos presentado aquí, en Estados Unidos, a gente que tiene influencia, como el senador Marco Rubio, al representante Mario Díaz Ballard. Pero también se le hemos presentado al presidente Enrique Bolaño en Nicaragua y a diferentes personalidades que tienen que ver con la política nicaragüense. Y entonces, lo que hemos hecho nosotros, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional de Costa Rica, donde hemos ido creando un mayor consenso de que hay una alternativa, que no es precisamente elecciones, sino que es la salida del poder de Ortega para resolver la grave crisis de Nicaragua. Y el pueblo lo sabe, Luis. El pueblo sabe que la solución es que se vayan. El pueblo nunca ha pedido elecciones porque sabemos ya lo que ha ocurrido. En el 2016, la gente no fue a votar. En el 2011, fue una reelección inconstitucional. Y aquí, el otro día, le pregunté yo a una persona que me estaba entrevistando en televisión, comentándome que había una propuesta de elecciones para sacar a Ortega. Entonces, yo le dije, bueno, te voy a hacer una pregunta. Le dije yo, si esta dictadura no se ha detenido delante, en los ojos, en la cara del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la cara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos han matado en las calles. Más de 500 de nosotros han caído por la libertad de Nicaragua. ¿Vos crees que se va a detener y matar a 50 más de nosotros, a 100 más de nosotros, en un proceso electoral con tal de mantener el poder? No se va a detener la dictadura. Entonces, no es viable ir a unas elecciones bajo una dictadura criminal. Suena bonito que el pueblo decida. Eso es cuando hay un régimen democrático, pero no bajo una dictadura criminal como la que tenemos nosotros. Eso es inviable. Es como que querrás vos, porque sos un gran caminante, irte a pie a la luna. No se puede. ¿Cómo se puede operativizar esto? O sea, ¿qué sustento jurídico tiene? Y si eso ha sido parte del intercambio que han tenido con quienes se lo han presentado. Porque vos me podés decir a mí que esto tiene, pues, a mí me suena hermoso desde el punto de vista semántico y teórico. Desde el punto de vista práctico lo veo bastante complicado, pero para operativizar esto, y además de eso, ¿el sustento jurídico cuál es? El sustento jurídico es el derecho de los pueblos a vivir en libertad. El derecho de nosotros, y no solo es un derecho, es un deber de nosotros, revelarnos en contra de la dictadura tiránica que tenemos en Nicaragua, porque nosotros queremos vivir en paz, nosotros queremos vivir en desarrollo, y con Ortega no se puede. Entonces, por eso el derecho que tenemos nosotros a tener una Nicaragua mejor, es que estamos exigidos a buscar la salida de Ortega. Mira, yo quería presentarte aquí, Luis, este es una, perdón, esto es una publicación de aquí, de un periódico venezolano, sí, pero donde le entregamos la propuesta misma al presidente Guaidó. Presidente interino de Venezuela. Al presidente, bueno, al presidente de Venezuela. Interino de Venezuela. Bueno, no sé si interino, está reconocido por más de 60 países como el presidente de Venezuela, y nosotros así lo consideramos. Pero es que el presidente es interino porque él tiene que convocar a elecciones, al final. O sea, él no es un presidente electo por el pueblo. O sea, no entremos en esa discusión, porque al final no es para hablar de Venezuela, que venimos acá. Pero el término interino es el que se le debe aplicar a Guaidó. Él debería haber convocado a elecciones. Lo que pasa es que en Venezuela pasa... Me parece a mí que aunque existe un Guaidó, aunque existe un Guaidó en Venezuela, hay un Maduro que es el que tiene el control del país. Y eso está a la vista de todo el mundo. A pesar de que hay más de 50 países que lo reconocen como el presidente, Maduro es el que tiene el control de Venezuela. ¿O estoy equivocado? Ahora, una cosa importante. Nosotros consideramos que esta Junta de Gobierno de Transición, que hemos nosotros propuesto, va a ser instalada una vez que salga Ortega del poder. No podemos andar instalando nosotros una Junta de Gobierno en el exilio, porque en realidad no tendría el control sobre el poder. Pero, sin embargo, es algo parecido a lo que ocurrió en 1979, porque en junio del 79 se conformó la Junta de Gobierno de Transición en Costa Rica. Tendría que ser algo similar. Tiene que ser fuera del país, porque adentro del país, literalmente, o los apresan, los secuestran, o los matan en Nicaragua. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que aún la dictadura criminal de Ortega es peor que la de Maduro, porque por lo menos Guaidó anda en Venezuela. En Nicaragua es casi imposible lograr que haya una oposición de esa clase adentro del país que los confronte directamente. Y ahí está el resultado. Jaime Riano, solo con llamar a una protesta un día X, y el 25 de febrero, sencillamente tiene la casa por cárcel. Es decir, sin ningún juicio, sin ninguna orden de juez, de mano militar, lo tienen secuestrado. Nosotros protestamos en contra de eso, porque eso es apenas el espejo, el reflejo, Luis, de cómo esta dictadura tiene secuestrado a todo un pueblo. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser libres para poder tener el desarrollo económico que nos merecemos. Vamos a hacer una pausa comercial. Benjamín, cuando regresemos, en esta propuesta se habla de disolver la asamblea, de una asamblea constituyente, de prácticamente barrer con la policía actual y pedir ayuda internacional para el control de la seguridad del país, y el desarme de los paras. Es decir, todo eso suena de nuevo al camino viable. Y no sé, pues, yo veo a la gente en las redes y el escepticismo es alto. Los otros nunca hemos dicho que es fácil. Es difícil. Pero es posible. Sí se puede. Vamos a hacer la pausa y vamos a seguir conversando con Benjamín Lugo sobre propuestas para el cambio. Recuerde que Nica Motors, Inc. por ahí, está ya en San Antonio, Texas. Sí, usted encuentra en Nica Motors los servicios de reconstrucción de autos último modelo, especialistas en venta de autos, mecánica, automotriz, enderezado y pintura, y son expertos y además rapidísimos en enviar piezas usadas para la reparación de su vehículo acá en Estados Unidos. 9600 New Laredo Highway es la dirección a la que usted debe dirigirse o marcar el teléfono 216-23-2400. Pausa y ya regresamos con más en El Saborcito de Estar Informado. Disfruta de Café con Bobos. Saludos a Nicolás Aguado, de aquí de Aguado de Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Crow Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886. Y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Vos tenés el poder de cambiar las reglas. Las reglas de cómo entretenerte, transformando tu hogar en un claro hogar. Un hogar unido al mundo donde no haga falta nada. Donde vos estés con ellos y ellos con vos. Donde todo se conecta más a la mejor velocidad, con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento. Y de eso se trata, de transformar la forma de vivir, cambiando las reglas para estar más conectado con vos. Bienvenidos al año de la nueva conexión. Claro, con las mejores promociones. Disfruta de Café con vos. Acá estamos, amigos, de regreso. Estamos en el intercambio con Benjamin, en medio de la pausa. Y es interesante, ¿no? Lo que podemos obtener mientras ustedes están esperando que regresemos. Recuerde que la educación es la base del desarrollo de cualquier país. No hay nada más poderoso que la educación. Incluso para que las dictaduras no vuelvan, que se vayan y que no vuelvan, hay que educar a la gente. Y usted tiene que ir a Spamer, entonces. A comprar todo lo que necesite para la educación de sus hijos en Spamer. Ahí encuentra literatura, tecnología y artículos escolares. Se da una vuelta por el molino, se toma un cafecito sabroso, de lo mejor que hay, ¿no? Y pregunte cómo puede realizar un evento en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Todo esto en un mismo lugar que se llama Spamer. Vamos a poner los teléfonos, el teléfono, mejor dicho, de acá, para que usted participe. Me parece que es importante que, a diferencia de los otros días, el viernes, tratamos de ser más relajado del programa y que ustedes tengan la oportunidad de darnos sus puntos de vista sobre lo que estamos conversando con nuestro invitado, que es Benjamín Lugo, de Iniciativa por el Cambio, que ha presentado en Costa Rica y acá en Estados Unidos la propuesta para el cambio que, en la esencia, es el reconocimiento de un gobierno de transición que le dé, como diríamos en buen Nicaragüense, una patada en el trasero a Ortega y a Murillo y que dejen en paz al país. Eso es lo que hemos estado conversando hasta ahora. Quiero leer algunos mensajes que ustedes ponen en las redes sociales. Dice por acá, en Nicaragua no hay presidentes, son delincuentes, dice Nelson Rivera. Mira, dice el huracán, dice por acá, otro mensaje, este de un sequeda, y tengo que leerlo, porque es parte de la democracia y la libertad de expresión. Félix Guerrero, esto lo decidimos los que vivimos en Nicaragua, aquí mandamos el pueblo y el frente sandinista, viva Daniel Ortega, dice por acá. Otro mensaje, dice el doctor sin título, este señor cree que nos podemos tragar el cuento, es bien fácil lo que dice, pero ¿quién va a ir a sacar a Ortega del Carmen? ¿Él va a encabezar alguna manifestación? Parte de las preguntas que nos están haciendo, esto es en el YouTube, vamos al Facebook, que ustedes están también activos. Dice lo siguiente, Carlos Rostrán dice, contra el hambre y la represión, tiene que haber un gobierno de transición, dice por acá. Oscar Alejandro, Luis, tienes razón, es interino, es interino Guaidó, porque no está electo y además no tiene el poder de decisión en su país. Acá otro mensaje que dice de Marta Luna, Dios está con el pueblo de Nicaragua. Sergio Quintana dice, nos han matado, ¿dónde estaban? Nunca los vi, porque hasta ahora aparecen, dice por acá, parte de los mensajes que estamos recibiendo. Para Benjamín, otro mensaje de bien vencer, el bien vencer el mal, se identifica así la persona. Dice, por fin oigo algo positivo que se tiene que hacer. El punto es, ¿cómo, cuándo y dónde comenzamos? Benjamín. Ya comenzamos, Luis. Mira, esta lucha, nosotros, el Movimiento por Nicaragua, del cual yo he sido parte de su Consejo Ejecutivo, la iniciamos desde el 2005-2006 denunciando el Pacto Ortega-Alemán, que fue el inicio del desmantelamiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho en Nicaragua, y ve hasta dónde hemos llegado al día de hoy. Y yo he estado en las calles, al frente de las marchas, yo no tengo miedo a esa dictadura, porque ya nosotros hemos entregado la vida por una Nicaragua mejor. Desde que yo estaba joven, yo fui parte de la lucha contra la dictadura somocista, y ahora estamos, por ese mismo anhelo de vivir en libertad, es que estamos en contra de esta dictadura orteguista ahora en el 2020. O sea, que esta lucha no comenzó en el 2018, Luis, para que quede claro. Hay gente de la resistencia nicaragüense que dieron la vida pensando en sus ideales por una Nicaragua en libertad, y antes nosotros fuimos parte de esta lucha contra Somoza, y luego, durante este último período, hay centenares de vidas entregadas por la libertad de Nicaragua, y nosotros no las vamos a dejar en vano, porque nos duele lo que ha ocurrido, y es por eso que nosotros anhelamos una Nicaragua mejor. Yo siento que cada día nos estamos acelerando rápidamente, regresando a los años 80. En todo sentido, hay un colapso económico de Nicaragua, producto de esta misma dictadura, porque no se nos olvide, Luis, que los fraudes electorales provocaron la pérdida de la mayor cantidad de la ayuda internacional de países ricos que nos apoyaban de verdad, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Alemania, Suecia, Noruega, Holanda, que nos ayudaban a Nicaragua para poder salir del subdesarrollo y proveer, como bien decía vos, educación, salud para el pueblo, y todo eso se ha caído producto de esta dictadura. Y ahora lo que hay es una economía en ruinas, ya, que es por eso que se necesita un gobierno de transición, que sea creíble, que sea honesto, con gente decente, para poder recuperar ayuda internacional y recuperar la confianza en el país para que puedan llegar de nuevo inversionistas extranjeros que generen empleo para nuestro pueblo. Y que den seguridad el gobierno de transición de que los exiliados puedan regresar a Nicaragua y que haya justicia para los muertos asesinados. Porque, si vos pensás en que unas reformas electorales van a resolver el problema de Nicaragua, está muy, la gente que está hablando de eso... No, pero además no hay voluntad, si es el memorando de entendimiento, que supuestamente esa era una esperanza que había ya abierta para ver si en realidad tenía alguna voluntad Ortega, y eso lo que demuestra es que no hay forma. Bueno, está evidente que pasaron los tres años y no se hizo nada para reformar. Después de lo del 2016, que fue una farsa, Ortega dijo que las regionales de la costa, que eran las que seguían, ahí iba a estar reformada una parte de la ley electoral, nada de eso se cumplió, nada... O sea, yo no entiendo cómo seguimos apostando a esa dirección cuando no existe voluntad de parte de Dios. Miren, aquí siguen inscribiendo y dicen... Jessica Castro dice, si se puede hacer, si nos organizamos los antisandinistas, que somos mayoría, en contra del sistema viciado, lo vamos a lograr. Otro mensaje que dice por acá, Norland Enrique Estelle dice, habla de la resistencia nicaragüense, pero... Dice, a ver, espera, me quiero abrirlo bien para que... Está completo. Habla, habla o habla, no sé, habla de la resistencia nicaragüense, pero ¿por qué dejaron las luchas mientras que nosotros los jóvenes la lucha sigue? Nosotros los jóvenes hemos hecho cosas que la resistencia no hizo, y la situación del país está así por culpa de nosotros los nicaragüenses. Dice Tania Torres, tiene toda la razón este señor. Acá hay otro mensaje, hay llamadas. Bueno, vamos con llamadas telefónicas para que la gente que está marcando no se quede esperando mucho tiempo. Le pido por favor a quien esté en el teléfono que sea breve, que tenga respeto por nuestro invitado, ¿verdad? Y que sea concreto con su pregunta. Aló. Buenas tardes. Sí. Luis, quería compartir una nota con ustedes y compartirla y después ponerla en la mesa porque la comparto. Sí. Estaba leyendo un comunicado de un periódico de alto prestigio en Estados Unidos que se llama The Washington Post, donde da una noticia de que hay un centro de investigación de Estados Unidos que llevó a cabo una investigación acerca de las elecciones de Bolivia, donde supuestamente este centro de investigación dice que en Bolivia no hay suficiente evidencia como para demostrar de que hubo un fraude electoral, de que la organización de Estados americano fue la que alteró y interrumpió el conteo, que supuestamente el conteo ya se llevaba el 84% contado y Evo Morales estaba ganando las elecciones. Traigo a la mesa esto porque estamos pidiendo de que las elecciones en Nicaragua sean supervisadas y si de esto de ser así se llega a comprobar es un armamento que se le está dando a Ortega para decir que por qué no deja entrar la supervisión de elecciones a Nicaragua. Ahora, el Washington Post también dice que supuestamente en Bolivia las elecciones según la constitución se tuvo que haber dado en febrero y que la presidenta la está llevando a este mayo porque está dando una persecución política a todos los candidatos del partido de Evo Morales, que es el MAS. Ese era mi punto de vista. Por su llamada, Benjamín. Bueno, ¿Hay posibilidad de que se lleguen a esos extremos? De que, bueno, pues de pronto la OEA decidió que Evo tenía que irse. Y entonces, ese es el resultado, pues, al final. La ventaja que tenemos en Nicaragua, Luis, es que todos los nicaragüenses sabemos cómo han sido los fraudes electorales cometidos por la dictadura. Nosotros porque nos hemos dado cuenta. Y ellos porque, es decir, los orteístas estos porque ellos fueron los que fabricaron esos fraudes. Toda Nicaragua sabe lo que ha ocurrido. En el 2016, toda Nicaragua sabe lo que ocurrió. Entonces, por eso es que nosotros mantenemos que las reformas electorales pueden ser hechas en el cielo. Pues las mejores reformas electorales del mundo y no va a resolver el problema de Nicaragua, porque el problema de Nicaragua no es una ley electoral. La raíz del problema es la dictadura orteguista que tenemos. Entonces, a eso es lo que tenemos que resolver. Y es por eso que la propuesta atiende exactamente la raíz del problema, que es la dictadura orteguista. Y donde nosotros planteamos que es necesaria la salida de la dictadura, puede ser perfectamente bien una salida pacífica, tranquila, a través de su renuncia y salida inmediata. ¿Por qué? Pero respondeme una cosa. ¿Cómo miras a Daniel Ortega renunciando? Claro que sí. Honestamente, ¿pero cómo? Hay que forzar su salida. Es decir, igual decía Somoza, yo fui parte de esa lucha, Luis, y Somoza decía, no te vas, te quedás. Todavía el primero de mayo... Somoza tenía guerrero en la calle, hermano. A ver, pero fue el pueblo, el pueblo insurreccionado... Por eso el pueblo armado. Espérame. Fue el apoyo del pueblo a esa lucha armada lo que logró dar al traste con la dictadura y la presión internacional. Totalmente de acuerdo. Y te voy a poner ejemplos de cómo la lucha cívica, no violenta, por ejemplo, Gandhi en la India, lideró una lucha en contra del mayor poder militar que ha habido en la historia, que es el Imperio Británico, y logró derrotarlos a través de la lucha del pueblo y la persistencia en los principios y los valores éticos que se mantenían de ser libres la India. Luego, en el muro de Berlín, cayó por la presión del pueblo, no se disparó un solo tiro y era también una maquinaria militar temible la que tenía la Alemania del Este y la que tenía la Stasi, que era de las policías secretas más represivas que había en la Cortina de Hierro y cayó el muro de Berlín. Después, en el Cairo, fue el pueblo el que sacó la dictadura militar. Pero fíjate que ahorita, si hacemos un análisis frío, Bolonia también. Oye, una cosa, Ortega, en lugar de pensar en renunciar o irse, está pensando en que tiene todo el control. Y la mejor muestra es que la represión se ha hecho más puntual, incluso brutal, en contra de periodistas y personas en específico. Mirá las pintas en los muros. O sea, solamente ellos pueden marchar en las calles, nadie puede salir. O sea, yo, si quiero que se vaya, si quiero que se vaya, no quiero que se vaya hoy o mañana, yo quiero que se hubiera ido hace dos años atrás. Pero de eso a la realidad, hay un trecho. Quiero dejar pasar la llamada telefónica para que el amigo o la amiga que está ahí no se canse de estarnos esperando mientras terminamos con nuestras elubricaciones. ¡Oh, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Puntos, adelante! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Luis. Saludos, Benjamín Lugo. Aquí, Magis Pérez de La Voz del Pueblo. El día de hoy se le ha declarado la guerra a nuestros hermanos mezquitos. Los mezquitos están haciendo el llamado de urgencia a la comunidad nicaragüense, a la comunidad internacional, en un rito de COS. Necesitamos un gobierno de transición. No podemos ir en estas condiciones a elecciones con el dictador. Muchas gracias. Buenas tardes. Y a Valdra Jensky que en la zona del Caribe de Nicaragua son más de 30.000 kilómetros y no sé cuántas cosas y los títulos de los afrodescendientes y los derechos de los afrodescendientes están... ¿Eso es el discurso que llega a decir a la Comunidad Internacional? Pero si vos te das cuenta, Luis, la comunidad internacional no le cree a Valdra Jensky ni el pueblo de Nicaragua cree esos cuentos porque nosotros hemos sufrido la represión, estamos sufriendo el colapso de la economía de Nicaragua por culpa de esta dictadura. Los productos más básicos están carísimos, no están al alcance de los salarios de la gente. Este Daniel Ortega es un cuete quemado, no sirve para nada. Yo coincido con vos que no sirve. Es un vetusto. Sí, Bob. Un vetusto personaje que se niega a morir política, políticamente, hasta ahí me quedo. Sí, sí. Hasta ahí me quedo. Luis, la gente que ha estado en las celebraciones de los pueblos nuestros, pues ya en las celebraciones religiosas, que saben lo que es un cuete quemado, lo volvés a pegar fuego y no arranca. No hay manera. No arranca. Exactamente. Entonces es igual. Este Ortega, con Ortega, nosotros como nicaragüenses no tenemos futuro. Hay que sacarlo para poder tener un futuro mejor para Nicaragua. Otra llamada telefónica. Aló. Aló, buenas tardes, Luis. Aló. Adelante, amigo, adelante. Sí, Luis, mira, una opinión rapidito. Escuchando al caballero que está hablando, él tiene toda la razón, Luis. Todas las instituciones de Nicaragua están obtenidas y siendo presadas por Ortega. y yéndose a una elección con Ortega, obviamente no sería correcto. Aló. ¿Me entiendes? No sería correcto simplemente porque Ortega se va a robar las elecciones. Tiene el poder estatal, policial, del ejército y económico. Hermano, no se puede ir a elecciones con Ortega. Muchas gracias. Esa es una opinión. Gracias por su llamada. ¿Cómo sería, Benjamín, para pegarlo con lo que dice el amigo? Bueno, estamos hablando de que, ok, de pronto ocurre un milagro y podemos hacerlo. Porque yo lo veo a esto a nivel de milagro, ya casi, ¿no? Los milagros ocurren. No, no, por eso. Yo soy cristiano y yo creo en los milagros. Claro que puede haber un milagro. Dios es un Dios de repente. Y los imponderables no se pueden tampoco soslayar. Y estoy claro de eso. Pero vamos, se logra. Estás hablando de una disolución de la asamblea. Estás hablando prácticamente de una transformación de todo el Estado. Pero eso sería en manos de la Junta de Gobierno. Sí. Claro que sí. ¿Tendría esa potestad la Junta de Gobierno? Bueno. ¿O sería mejor esperar hacer unas elecciones y que la fuerza que ocupe el primer lugar de los votos sea la que se encargue a través de la Asamblea Nacional que quede conformada por los votos la que decida lo de la Corte Suprema, lo de la Fiscalía, lo de la Contraloría? Te dejo ahí la pregunta porque está un amigo más en el teléfono y quiero darle el espacio. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Sí, adelante, amigo. Luis, quiero decirte que yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que ha hecho Benjamín Lugo. Es más, yo quisiera que nos enfoquemos en el primer paso para que todo lo demás llegue a suceder. Enfoquémonos que este gobierno sea totalmente considerado ilegítimo bajo todo organismo internacional. Comencemos por ahí. Comencemos por ahí y si todos los opositores, entre comillas, que están en Nicaragua tienen ese mismo propósito, yo te garantizo que lo demás que está en la propuesta del don Benjamín Lugo va a suceder. Pero comencemos con el primer paso. Ilegítimo de origen, ilegítimo de ejercicio. Gracias. Y lo que dice este amigo es tan sencillo como lograr 18 votos en la OEA, ¿eh? Yo se los he dicho. Y están ahí los votos. Y están ahí los votos. Sí. Van a empujar con todos los que dicen que nos representan para que se aplique eso sin ningún problema, sin ponerle pero. Ahí hay una gran interrogante alrededor de eso. Ahí unos dicen que sí, otros vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se logra. ¿Cuál si se logra? Si están los 18. Preparate que vayamos a eso. Ahora, lo que te decía, disolución de la Asamblea y todo eso, ¿no le corresponde más a un nuevo gobierno? Te voy a explicar. En la constitución política de Nicaragua, lo primero que se reconoce es la soberanía del pueblo. Somos nosotros, el pueblo, los que somos dueños de nuestro propio país y obviamente que no está contemplado en la constitución un gobierno de transición porque tampoco está contemplado una constitución que es un dictador que nos mata en las calles de manera cobarde. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que crear como lo crearon los padres fundadores de Estados Unidos y de América tuvieron que crear ellos su propia declaración de independencia y la revolución francesa también, los revolucionarios tuvieron que crear su propia argumentación para salir de la monarquía. Igual nosotros y ha ocurrido en 1979 y como la estructura de la dictadura está totalmente podrida, es decir, vos revisa cada uno de los estamentos de los poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia es Corte Suprema de Injusticia. El Consejo Supremo Electoral hay que cerrarlo y abrir un Consejo Nacional Electoral nuevo y aparte un instituto de exagulación. Son cosas absolutamente necesarias dada el nivel de descomposición que hay en todas las instituciones. ¿Eso le corresponde a la Junta de Gobierno o a un gobierno nuevo? Déjame decirte, Luis, tenemos que hacer eso como se hizo. Bueno, ahí yo creo que te encontrarías tus valladares en ese sentido. No, 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 te voy a explicar porque en 1979 ya existe jurisprudencia de que sí se hizo todos esos cambios. ¿Por qué? Porque ante toda la estructura somos cistas. Pero el resultado no fue el mejor. No, no, pero es que ahora va a ser diferente porque somos gente democrática y queremos un cambio para la democracia. No queremos de nuevo volver a la dictadura como la que nos hicieron estos mismos orteístas en el año 79. Ya vamos a hablar de los 18 votos de la OEA. Esta es la última llamada porque el tiempo no va a dar para más. Benjamín, la última llamada. Aló. Sí, buenas tardes. Mira, yo quiero saber por qué nadie, ni siquiera el comentarista que está ahorita, ha mencionado al Frente Sandinista de Liberación Nacional para ser sancionado para que este partido deje de existir en Nicaragua porque de nada sirve que salgamos de ortega si el Frente Sandinista y todos los asesinos que lo conforman seguirán ahí. Gracias. Toda la razón y me disculpa porque al final es que hemos hablado con Yader Morazán, hemos hablado con otras personas sobre esas cuatro letras que se constituyen en una organización criminal, ¿verdad? incluso de corte terrorista, ¿verdad? Y aquí le va a responder Benjamín porque efectivamente dentro de la propuesta está algo relacionado con eso. Sí, aquí hay algunos, hemos descrito aquí como parte de una propuesta, ¿no? Por supuesto, puede ser mejorada, ¿verdad? Y estamos abiertos a que se mejore. Pero dentro del marco jurídico del gobierno de transición nacional hemos contemplado lo siguiente, Luis, que se mantendrá vigente el sistema jurídico actual, es decir, código civil, código procesal penal, código del trabajo de la familia, etcétera, que se mantendrán vigentes todos los tratados, acuerdos, convenios y cartas internacionales suscritos por el Estado de Nicaragua, o sea, se mantiene el estatus quo a nivel internacional. Sin embargo, a diferencia de este régimen, Nicaragua ratificará el estatuto de la Corte Penal Internacional, el estatuto de Roma. Se suspenderán y declararán nulos todos los juicios políticos iniciados por la dictadura urteguista y se decretará la libertad inmediata de todas y todos los presos políticos y los acusados por delitos comunes conexos. Se derogarán a lo inmediato las siguientes leyes de la dictadura, la ley del Canal 840, la ley antiterrorista y la ley de amnistía. Y se proscribirá al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, por las acciones de crímenes de lesa humanidad, genocidio y violación a los derechos humanos cometidos por sus miembros en contra del pueblo de Nicaragua. Ahí está, está en la propuesta. Está en la propuesta. Una cosa que me llama la atención de la propuesta para retomar el tema de los 18 votos, ustedes hablan de 70 diputados, ¿no les parece que es mucho todavía? Bajarlo de 90 a 70. Sí. Yo lo bajaría más, te digo, porque de pronto se vuelve un negocio esto de ser diputado, ¿eh? Sí, yo entiendo. Yo creo que Nicaragua es un país pobre que no tiene para andar sustentando tanto diputados y la tendencia sería a reducirla. De hecho, en esta Corte Suprema de Justicia nueva en que habría nueve, habrían nueve, en vez de 16, habrían nueve nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se encargaría de despolitizar el sistema judicial, Yo estoy en completo acuerdo con lo que está planteado ahí. Es una gran cosa. El mecanismo para llevarlo adelante todavía me sigue generando duda y no sé si la Junta tendría, porque se convertiría en un superpoder haciendo todos los cambios que me estás proponiendo, pero bueno. Bueno, pero si es producto del consenso de toda la fuerza, nosotros somos soberanos. y aquí va... Y otra cosa importante, la solución tiene que partir de nosotros, no es de otros países ni de otras organizaciones, depende del pueblo de Nicaragua y nosotros sabemos que eso es lo que le conviene a Nicaragua, la salida de la dictadura para poder tener entonces nosotros en libertad, poder tener justicia, poder tener democracia, poder tener elecciones libres y transparentes en un periodo prudencial de un año a lo sumo y poder tener también desarrollo económico, recuperar la economía, Luis, con Ortega no hay posibilidades de recuperar la economía del país porque está sancionado, está sancionado, está cortada la ayuda... que vamos en positivo, dicen ellos. Bueno, eso es lo que es mentira tras mentira, el canal interoceánico, Luis, ¿qué pasó? Es una mentira grande, una mentira grande para ilusionar al pueblo con empleo. Ahora hay una planta de gas que uno... Dicen que unos gringos llegaron allá, que 700 millones en Nicaragua, una cosa que para mí me parece que... Es otro sueño de opio. Otra falsedad. Te voy a leer algunos mensajes más acá para que la gente... Como el sueño de Bolívar se quedó en un sueño. El sueño de Bolívar, el puerto de aguas profundas de Monkey Point, el tema de tu marido, todo eso quedó en papeles, ¿verdad? Y en billetes que se movieron por ahí de forma extraña también por debajo. Dice Eric Zapata, eso es lo que se necesita, un gobierno de transición. Saludos, dice por acá. Otro mensaje, dice May Gabriela, es una buena propuesta, dice, aquí dice Doug Montalbanque, que supongo que es Douglas. Solo locurita, habla este señor. Solo sueño, demandar, nada más, dice. Y acá hay otro mensaje de Vladimir Cerna Cruz que dice, el dictador se ha mantenido en el poder con presión interna y externa. A él le tiene sin cuidado y a sus seguidores están bien. Es el pueblo azul y blanco el que está sufriendo. Esos son parte de los mensajes en el Facebook. Vamos al tema de los 18 votos. Creemos que va a haber de parte de quienes dicen representar a la población que demanda cambio, empuje con toda la fuerza para que se aplique ese artículo. Definitivamente. Y Luis, te voy a decir algo. Va a haber voluntad. Va a haber voluntad. Hay voluntad. Y estamos además sustentados por la verdad, Luis, porque lo que ha habido en Nicaragua es una usurpación del poder por parte de esta dictadura. En el 2016 el pueblo no votó por ellos. Entonces, por eso es que el pueblo de Nicaragua no respeta ni le guarda ninguna consideración a este régimen porque el pueblo mismo sabe que nos fuimos a votar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a considerar legítimo un gobierno que nosotros sabemos que nosotros no votamos por él? Sencillamente ellos inventaron las cifras, Luis, y regalaron unas diputaciones asignaron unos cuantos diputados lo que les dio la gana, tomaron ellos, regalaron lo que les dio la gana y realmente es una asamblea espuria y es por eso que nosotros consideramos de que hay que cerrar la asamblea nacional y que la Junta de Gobierno de Transición pueda tener la prerrogativa de emitir decretos leyes para poder conducir el país durante un tiempo, el tiempo más corto posible, un año posiblemente lo más para poder depurar el padrón electoral, Luis. Hay tres, cuatro padrones electorales y ellos ocupan el que más les conviene al momento que les conviene. Todo eso es todo un montaje y una farsa lo que tienen montado. Entonces, nosotros seríamos más de estúpidos pues los nicaragüenses de querer ir a unas elecciones bajo una dictadura criminal como la de Ortega. falta más empuje por lo menos en esta posición de sectores. Por lo menos nosotros no aceptamos eso. No, por eso pero hay, por lo menos lo que yo veo cuando viro que se conforma la gran coalición y veo que ahí están, pues me parece que es positivo que hay un bloque unido buscando cómo mantenerse en esa posición para enfrentar a Ortega. El punto es que nos seguimos conformando con ver que si a él se le ocurre, si él quiere, si él se le antoja dar elecciones entonces pero para mí es una locura realmente caminar en esa dirección yo lo he dicho claramente acá pero hay sectores que han quedado debiendo y yo lo mencionaba en el inicio del programa con mis comentarios vos me escuchaste por ejemplo el sector privado es golpeado todos los días por Ortega todos los días ahora le mandaron unas pintas que las pintas no le hacen nada porque realmente más que porque es parte del corte fascista que tiene esa organización que se llama Frente Sandinista pero el sector privado golpeado con impuestos golpeado con asedio con auditoría la economía misma está colapsada y sin embargo son comunicados nada más de quejas son comunicados de lamento son comunicados de condena cuando hay ahí ustedes lo proponen desobediencia civil verdad ahí está dentro de la propuesta también de ustedes y nada de eso tiene eco no hay manera de que haya eco dentro de Nicaragua bueno mira Luis nosotros hemos tenido experiencia en el año 78 79 de unos empresarios dignos que confrontaron a la dictadura somosista por lo que representaba en cuanto a violación a los derechos humanos violación a nuestra seguridad ciudadana en Nicaragua y yo fui testigo de eso y nosotros confiamos en que habrán empresarios también ahora que le van a dar la espalda a Ortega y van a estar al lado del pueblo ya en su momento vos lo vas a ver de que los empresarios cada día están más claros de que están apostando a caballo perdedor con Ortega porque Ortega lo que tiene adelante son más sanciones más aislamiento y más pobreza para el pueblo de Nicaragua entonces nosotros vemos bien lo de la coalición nacional y está bien la unidad de todos pero para lograr la salida a la dictadura y así ser libres como pueblo no para ir a elecciones bien el tiempo se nos ha acabado yo te agradezco que hayas venido hasta acá a hablarnos de esta propuesta que cuando uno la lee pues siente que es lo que necesitaríamos necesitamos para y lo que le conviene para que el país vuelva a ser república o que sea república de una vez por todas porque esto de que vuelva a ser república me parece bien que hemos tenido un tuquito del cielo en la mano cuando y digo un tuquito del cielo en la mano porque si bien es cierto los gobiernos de derecha no fueron los mejores nada tiene que ver con esta dictadura ni Doña Violeta ni el ladrón de Alemán ni el viejito Bolaño ninguno de ellos llegó a estos niveles porque nunca quiso quedarse en el poder ninguno de ellos y te voy a decir ni siquiera Somoza porque Somoza era un dictador que tenía una montado una guardia nacional para reprimir al pueblo pero en el caso de Ortega lo que ha hecho es matar al pueblo indefenso en las calles Somoza estaba confrontando a una guerrilla armada en cambio este delincuente de Ortega y matón de Ortega criminal de lesa humanidad nos ha matado a nosotros en las calles y eso no tiene ni perdón ni olvido bueno te agradezco que hayas venido seguimos en contacto cualquier cosa nos estamos hablando y hay que seguir divulgando esto lo más que se pueda hay que yo creería que de pronto si la gente de la alianza o la gente de la UNAP o la gente de la coalición tiene conocimiento de esto pues de pronto valdría la pena hacer un viaje juntos ustedes con ellos a presentarlo ante la ODA por ejemplo nosotros no estamos más que dispuestos por eso por eso pero es que para que para que algo que está ahí pues simplemente se conozca como una propuesta que hay porque que es lo que dicen algunos hay una anarquía dice el país quedaría completamente en anarquía al contrario precisamente por eso es que la propuesta es importante Luis porque nos preguntaba a nosotros qué va a pasar el día después mientras nosotros tuviéramos nosotros una propuesta clara concreta sólida nosotros no podíamos decir con seguridad y con darle de gobernabilidad seguridad de gobernabilidad para la comunidad internacional mientras no supiéramos qué es lo que iba a pasar el día después ahora lo tenemos ahora lo que toca es empujar para lograr la salida de la dictadura orteguista gracias Benjamín Lugo del grupo Nicaragua por el cambio propuesta para el cambio hay que hay que hay que enfocarse y ver cómo lo que está propuesto ahí se puede empujar y para eso hay que apropiarse y hay que unir voluntades y hay que y hay que trabajar con filigrana para que aquellos que piensan es que no nos conviene eso porque entonces el país se va a desmoronar no terminemos de matar al país el país está destruido no necesitamos claro que lo necesitamos rescatarlo y lograr que la empresa privada vuelva a tener el dinamismo que tenía y logremos nosotros tener una Nicaragua mejor con más justicia social con educación y salud salud preventiva una serie de acciones que podemos nosotros tomar para una Nicaragua mejor gracias Benjamín seguramente cualquier cachafaz de la dictadura que escucha esto se pone a reír porque dice estos andan perdidos si le escuchara el profesor Jenske seguramente diría que andan más que perdidos Benjamín y todos los que igual decían los somosistas y se logró el cambio lo vamos a lograr también ahora ojalá y así sea gracias por habernos acompañado amigos televidentes y oyentes recuerde que las tazas de café con vos están allá en Ispamer Ispamer Metrocentro y en Ispamer Galería pregunte donde están las tazas de café con vos y ahí le dicen para que usted la tenga de adorno o la ocupe para disfrutar con nosotros durante el programa mi tierra está en la 2772 del Southwest y la calle 8 mi tierra es un restaurante latinoamericano donde usted encuentra el mejor ambiente y la mejor atención recuerde que es mi tierra tu tierra la tierra de todos ¿quiere ser Patreon? claro que sí súmese a la familia entrando a este sitio www.patreon.com pleca café con vos de nuevo www.patreon.com pleca café con vos y sea un patrocinador individual de esta causa que es la causa de todos los nicaragüenses la causa por la libertad de expresión por la libertad de prensa por las libertades públicas por la democracia por la justicia por cada una de estas necesidades y derechos que tenemos como nicaragüenses y me despido recomendándole siempre ir a la West Miami a la Cotler Bay y a la Palmetto Bay tres lugares distintos con un solo sabor el nicaragüense las fritangas que usted ya las ha identificado ya las conoce ya ha probado de verdad el gallo pinto que es solamente el de mi esposa es mejor que ese no hay otro mejor que el de mi esposa y después el de la de la fritanga la West Miami la Cotler Bay y la Palmetto Bay y ahí usted encuentra lengua que es una lengua lengua en salsa con un arroz bien voladito como decimos una ensaladita bárbara y tortillita tostada para el que le gusta tortilla también se la unas tajaditas fritas o maduras bueno yo creo que me voy a gustar de guardar el poder y me voy a la fritanga porque ya me dio hambre hablando de esto de la comida vaya usted a disfrutar del sabor nicaragüense donde este su servidor se lo ha recomendado gracias por habernos acompañado les recuerdo que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo ande el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos